¿Por qué tendríamos rumores con M-Mix? M-Mix estaba rodeado de personal de apoyo, actores profesionales con los que estaba emocionado de trabajar y la adorable chica que interpretó a su amiga en la historia. En las escenas finales del video fueron filmadas en Seúl y J-Hope se aseguró de visitar el set para poder apoyar a Jin en persona. En el video detrás de cámaras de la filmación, J-Hope admitió que fue una sorpresa para Jin. J-Hope, Jin sabe que estoy aquí, él no, ¿verdad? Como Jin estaba inmerso en el rodaje, no tenía idea. Jin, oh, J-Hope, ¿por qué estás aquí? Inmediatamente J-Hope apoyó las imágenes de Jin mientras filmaba el video e incluso tomó sus propias fotos. J-Hope, Jin, te ves muy bien. Jin estaba, por supuesto, conmovido por el inesperado pero conmovedor apoyo de J-Hope. J-Hope incluso se tomó un tiempo para ver los cortes preliminares del video musical, preguntando sobre la historia. J-Hope, ¿por qué lo dejaste ir? Jin, ¿qué? J-Hope, ¿por qué dejaste ir al niño? Jin, dejar ir era el concepto. J-Hope, deberías habérselo guardado. Jin, estarás bien por tu cuenta ahora ya que lo sostuve todo el tiempo. Así es como es. Jin expresó su gratitud por la visita de J-Hope y J-Hope aprovechó la oportunidad para bromear sobre un descanso para bailar. Jin, J-Hope es el epítome de un buen amigo. J-Hope, ¿no tenías que venir? J-Hope, deberíamos hacer una pausa para bailar ahora. ¿Será un spoiler de su nueva canción? J-Hope incluso trajo bocadillos favoritos de Jin, lo que demuestra cuán excelente es la relación entre los integrantes. Jin, es aún más divertido porque no esperaba que me visitaras. J-Hope, ¿no lo hiciste? Jin, sí. J-Hope, otro está en camino. Jin, ¿en serio? J-Hope, dándole falsas esperanzas. No podemos negar su increíble amistad, pero ¿tú qué opinas de esta interacción? Ivan Chang responde rumores de N-Mix. En una transmisión en vivo de su reunión con sus fans, Chang Room, el idol, abordó los rumores que habían con el grupo de chicas de K-Pop tras reproducir varias de sus canciones favoritas, entre ellas la de N-Mix y elogiarlas, y conversar sobre sus recientes actividades. Un comentario que decía, ¿cuáles son los rumores de N-Mix? Apareció en la transmisión y el idol lo leyó mostrando que realmente estaba confundido ante la pregunta del fan y preguntó en respuesta, ¿por qué tendríamos rumores con N-Mix? Somos como la misma compañía y ellas son mucho más jóvenes que nosotros, y son como hermanas pequeñas, explicó Ban Chang. Después habló de los rumores afirmando que no había visto porque le parecía divertido. A pesar de que no es raro que hayan rumores del K-Pop, es sorprendente que las idols aborden, que los idols aborden directamente los rumores. No sé, no he visto nada, pero si lo hay, en realidad lo encuentro bastante divertido. Voy a ir a buscar yo mismo y ver de qué se trata. El integrante de Stray Kids fue elogiado por su madurez ante la situación y por defender al grupo de chicas como su fiel senior. Incluso le dijeron que parara de poner música y dijo, no haré eso porque son Don Sen a los que realmente apoyo. Los celos de las fans, ¿o tú qué opinas? ¿Por qué no hay rumores con N-Mix? Nosotros somos la misma compañía y ellos son mucho más jóvenes que nosotros. Y ellos son como pequeñas chicas. No sé, no sé ni nada, pero si hay algo, yo creo que es bastante divertido. Voy a buscar a mí mismo y ver qué se trata. ¿Y actriz de cine para adultos apoya a Jin de BTS? Jin se enlistará pronto al ejército, pero en esta ocasión una actriz de contenido para adultos que se llama Mia Khalifa, la cual tomó su cuenta personal de YouTube para confesar su amor por Jin y dejarle un mensaje de apoyo que conmovió a los ARMY. Los chicos de BTS nunca dejan de sorprender con su talento. Este fue el comentario. ¿Pero tú qué opinas? ¿Y amiga personal de Min Jong de G-Idol nos dejó en la tragedia de Itaewon? Según algunos medios de Corea, varias personas dijeron haber visto a Min Jong presentarse en el centro conmemorativo conjunto en Jong-san. Una de las víctimas del accidente de Itaewon era una mujer de aproximadamente 20 años. Aparte de esto, lo único que se sabía de la chica es que dirigía una floristería después de abandonar su trabajo como estilista de K-pop. Los seguidores piensan que es más probable que algunas celebridades debieron haber compartido momentos con esta persona. Estos reportes están convencidos de que Min Jong fue una de las estrellas más cercanas a la víctima. Mientras hacía una cobertura en el lugar, un transeúnte dijo, su rostro estaba cubierto con el tapabocas, pero cualquiera podría decir que era Min Jong. Otros aseguraron que vieron a la cantante dejar flores en el centro y se secó las lágrimas con un pañuelo durante mucho tiempo. Comentaban que estaba acompañado por dos hombres grandes y se cree que eran sus guardaespaldas. Los fans piensan que si ella apoyaba su bonito gesto, también por su amiga como por las otras víctimas y a pesar de tener una agenda apretada. Algunos comentarios fueron, ¿Y grupo de K-pop rompe el silencio sobre el abuso que sufrieron? Los grupos de K-pop han publicado un poco del texto de su salud, después de que la directora de la agencia los humilló, maltrató y les prohibió hacer cosas de su vida cotidiana. Los integrantes tuvieron que crear un nuevo Instagram, pues entre las cosas prohibidas que tenían era el uso de redes sociales. Esto es el grupo Omega X, quienes se comunicaron con sus fans sobre la situación. Tal parece que afirmaron un nombramiento donde asumían responsabilidades legales, civiles y penales. Si llegaban a hacer uso de redes sociales sin el consentimiento de la agencia, pero ellos no podían soportar estos tratos. Este fue el mensaje que publicaron. En el mensaje decían, Hola, creamos este pequeño espacio de comunicación para transmitir la situación actual con respecto a los problemas que nos han pasado y agradecer a los fans que nos apoyan y aman. Según Spire Entertainment, todos firmamos un memorándum que establece que asumiremos responsabilidad civil y penal si subimos contenido a SNS. Sin consultar a la empresa, les pedimos que comprendan que, aunque queríamos comunicarnos con los fans lo antes posible, teníamos que ser muy cautelosos. Hemos tenido momentos felices desde nuestras actividades, pero también tuvimos que soportar algunos momentos difíciles. Cuando nuestra situación se hizo pública, nos preocupamos, pero ahora hemos dejado atrás nuestros miedos y decidimos ser valientes. Los integrantes decidimos volver a levantarnos y no renunciar a nuestros sueños y aprovechar esto como una segunda oportunidad. La fuerza impulsora que permite desafiarnos a nosotros mismos y apegarnos a nuestros planes fueron a los fans que creyeron y nos apoyaron. Fue gracias a los fans que pudimos sobrevivir dos años. Aunque había días que queríamos llorar porque la agencia nos maltrataba, recordar los gritos de nuestros fans y leer mensajes antes de dormir, eran la única fuerza que nos mantenía en pie. Ahora seguiremos avanzando hasta nuestros sueños, como siempre lo hemos hecho. Volveremos a estar frente a nuestros fanáticos con buena música y actuaciones. Los 11 miembros tienen el mismo objetivo y los fans tienen los mismos sueños que nosotros. Y es algo que es lo más parecido para nosotros y que no querremos perder de nuevo. Nos disculpamos por la demora y sabemos que muchas personas han estado preocupadas y esperándonos. Gracias por leer y tomarse el coraje de publicar.